Antes de nada quiero agradecer al flamante consejero de Ganadería, Medio Natural, Medio Ambiente, Medio Rural, Pesca y Alimentación que haya tenido a bien que el primer acto de esta futura legislatura, espero que plagada de proyectos tanto para las áreas que va a gestionar a nivel regional como para la ciudad de Torrelavega sea una legislatura llena de éxitos, que eso no es seguro, pero lo que sí es seguro es que será una legislatura llena de esfuerzo y de dedicación. Torrelavega es la segunda ciudad de Cantabria en muchas cosas, pero hay en otras que podemos sacar pecho y decir que somos el centro o la referencia a nivel regional y una de ellas, sin duda alguna, es la ganadería y el sector agroalimentario. Estamos orgullosísimos de ello y vamos a seguir luchando y trabajando durante estos próximos cuatro años para potenciarlo más, si cabe, que si cabe. Lógicamente, con nuevas instalaciones, con la adaptación de nuestros servicios a las nuevas demandas tanto de los ganaderos como de los receptores finales de los servicios y los productos que estos generan. La legislatura pasada ha sido una buena legislatura para Torrelavega en este segmento. Hemos sabido potenciar lo que era difícil, que fueron el sector de las ferias agroalimentarias en la ciudad de Torrelavega. Una de estas ferias es la que presentamos hoy. Tenemos un recinto ferial envidiable envidiable y que nos permite, lógicamente, con colaboración de las organizaciones agroganaderas y con el Gobierno de Cantabria, conseguir este tipo de éxitos. Además, quiero felicitar a los directores generales que nos acompañan en esta mesa y agradecer el apoyo que tuvimos durante la pasada legislatura y la apuesta que han hecho por la transformación del sector agroalimentario y la adaptación y añadir valor al mismo que ha sido ejemplo, creo, de la transformación económica de la comunidad autónoma de Cantabria. Sin más, y por no meterme en el programa de la feria, le voy a dar la palabra a Fernando Ruiz, al director de AFCA, organizador de esta feria con la colaboración del Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento de Torrelavega para que nos transmita el programa que vamos a poder disfrutar este fin de semana en el Mercado Nacional de Ganados y ponerme a su disposición para cuantos eventos quieran realizar en nuestra ciudad, como también lo está y lo ha estado durante estos días en la organización de este evento, nuestro concejal de ferias, Jesús Sánchez Pérez. Primero de todo, quiero excusar la presencia de nuestro presidente, Germán de la Vega, que por motivos de salud no puede acompañarnos hoy. Buenos días a todos y, para empezar, quisiera agradecer la presencia a todos los que estáis hoy aquí, empezando por los medios, la consejería y el Ayuntamiento. De manera especial, dar la bienvenida a las personas que estrenan sus cargos en la celebración de este evento, especialmente a Guillermo y a Javier. Enhorabuena. Gracias por estar aquí para la presentación del fin de semana de la leche, un evento que se celebrará este fin de semana, del 12 al 14 de julio, en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. Esperamos que atraiga el mayor número de cántabros posibles, porque vamos a disfrutar del mayor evento celebrado en Cantabria en torno a la leche. Este evento persigue poner de manifiesto la importante labor de los productores y la excedente calidad de la leche y derivados lácteos de Cantabria. Quiero aprovechar también, para agradecer a la Consejería de Ganadería y al Ayuntamiento de Torrelavega, la estrecha colaboración que siempre mantenemos, el excelente trato y la ayuda que nos brindan en todos los proyectos que ponemos en marcha. No solo en la organización de este concurso, sino en todas las actividades que desarrollamos desde la Asociación. Como principal foco de atención dentro de los actos del fin de semana, celebraremos el 24 Memorial José Ruiz Ruiz, el concurso regional de ganado frisón. El juzgamiento de las excedentes se hará el sábado y el domingo por la mañana, desde las 10 hasta las 14.30 aproximadamente. El concurso regional supone un orgullo para todos los ganaderos de Cantabria. Por cantidad y calidad de sus participantes, por la organización, por el entorno y muchas otras cosas, se encuentra a la altura de los concursos nacionales y muchos internacionales, y muestra de manera rotunda la calidad que atesora nuestra raza frisona. Es una experiencia única para aprender con los avances de los programas de selección y mejora y con las experiencias que todos podemos compartir para mejorar nuestro trabajo diario. En esta edición contamos con dos interesantes novedades en las secciones del concurso, que se suman a las dos ya puestas en marcha en la edición anterior. Como primera, la sección Mejor Rebaño de Terneras, en la que daremos cinco premios para grupos de tres terneras o novillas de la misma ganadería. Y como segunda, la sección Mejor Criador de Terneras, con dos premios para las ganaderías que hayan obtenido más puntos en las secciones de terneras y de novillas. El año pasado repetimos las dos secciones de sección especial infantil, con terneras de siete meses y manejadores con menos de catorce años, con el objetivo de fomentar la participación de los niños y su afición por los concursos. Y la segunda, sección especial de ganaderías de nueva participación, con premio para las dos mejores ganaderías de participar en el concurso. Con ello, este año hemos vuelto a incrementar el importe total destinado a premios, y se mantienen las ayudas a la participación para los concursantes, con el objetivo de facilitar el transporte y la preparación de animales. En cuanto a datos de participación, contamos con una inscripción de 29 ganaderías y 187 animales, notablemente superior al año pasado, ya que había sufrido también un incremento respecto del año anterior. El juego del concurso será el inglés Andrew Cope, propietario de la ganadería Hasselford, que tiene 300 vacas y ha ganado numerosos premios. Como juez tiene experiencia en varios concursos del Reino Unido, el Nacional de Hungría, y este próximo verano, el Nacional de Irlanda. Además del concurso regional, hemos preparado otras actividades para todos los públicos. El viernes 12 de julio, por la mañana, los protagonistas serán los niños. A partir de las 10, asistirán a una presentación sobre desayunos saludables con el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Cantabria. Después podrán preparar y degustar su propio desayuno en un show cooking. Y, por último, los niños recibirán un lote de productos formados por leche y sobaos. El sábado 13 de julio, de 4 a 6 de la tarde, se desarrollarán en el mismo Mercado Nacional de Ganados una jornada técnica con varias ponencias dirigidas a ganaderos y técnicos del sector. Además, el sábado y el domingo, por la mañana, habrá un espacio dedicado a la exposición de varias empresas del sector ganadero y maquinaria agrícola, así como una gran feria de productos agroalimentarios y de artesanía de Cantabria. Las personas que se acerquen podrán disfrutar todo y también de diferentes degustaciones de productos. Por otro lado, hemos organizado de nuevo, por segundo año consecutivo, el concurso AFCA de productos de Cantabria elaborados con leche de vaca. Ayer, martes por la tarde, se eligió el mejor queso de vaca en sus distintas categorías, la mejor quesada y el mejor sobao de mantequilla. Participaron en los concursos un total de 43 quesos, de 18 queserías, 11 quesadas y 9 sobaos. Los ganadores recibirán su premio el domingo 14 de julio durante la final del concurso Frisón. Estas serían las principales actividades previstas para el fin de semana, que esperamos que sean del agrado de todos. Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que este evento se lleve a cabo a la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torlavega, Convención Especial a sus trabajadores, la Odeca y la colaboración de CONAFE, Averequín y otras muchas empresas colaboradoras. Quiero pedir y agradecer a los medios de comunicación que estáis aquí presentes, le deis a este evento la mayor difusión posible para que todos los ciudadanos de Cantabria se acerquen este fin de semana al mercado nacional de ganadores de Torlavega. Muchas gracias a todos. Ni he hecho aposta, con las vacas y en Torlavega. Así es donde me hubiera gustado, si me lo piden hacer caso a la bola de cristal, dónde empezar esta nueva labor pública. Ayer tuvimos un día largo de organización interna en la Consejería y me encanta estar en Torlavega junto a mi compañero. Javier, junto a la asociación que defiende a la vaca frisona y al sector lácteo, algo tan importante y tan identitario de nuestra región. Y además me acompañan la gente más importante de la consejería, los directores generales de pesca y alimentación de medio rural y ganadería y el director de la Odeca, la Oficina de Calidad de Cantabria. Estoy feliz, como digo, de empezar mi andadura pública en Torlavega con un acto que identifica tanto a Cantabria, que es la producción de leche, con esas top model que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de su belleza este fin de semana y de todas las actividades que Fernando nos contaba que van a estar en torno a la feria durante estos tres días. Aprovecho para felicitar su 40 aniversario también a esta organización, que hace coincidir con la 24 edición de esta feria, y agradezco que hayan hecho esta acertada labor añadida a la feria del ganado de todas esas actividades que Fernando explicaba. Nosotros, desde la consejería, vamos a seguir apostando de forma decidida por diversas medidas públicas de apoyo, como son, por ejemplo, la identificación de la leche de Cantabria con el territorio donde se produce o la orientación hacia las producciones de calidad diferenciadas que se asocian a prácticas más exigentes del bienestar animal. No nos olvidamos del sello de garantía que aporta la Odeca y aprovecho para decir que la vital importancia que tiene que una de las principales claves en el futuro pasa por la reorientación hacia la elaboración de productos con mayor valor añadido, como se está haciendo en el sector lácteo. Nuestros productores lácteos son aliados naturales de la industria agroalimentaria pujante en Cantabria. Invitamos por todo ello a los cántabros, a los que nos visitan a lo largo de este fin de semana. Los cántabros, en verano se pueden hacer muchas cosas y sería también una buena idea pasarse durante el fin de semana los más jóvenes y los mayores a visitar nuestro alfiteatro de la ganadería que es nuestro mercado nacional de Torralavegas aquí en Torralavega. Para visitar, como decía antes, a las top model de la ganadería de leche que son las vacas frisona que se van a dar cita allí. Las más bellas y las mejores productoras. Quería añadir también que la producción de calidad de la leche que se mantiene pese a la bajada del número de explotaciones provocadas por la desaparición de las cuotas, un sector que ha estado sometido a la volatilidad del precio de mercados que parece en estos momentos afortunadamente estabilizarse y que vamos a apostar por que siga firme esa estabilización. Y para terminar, quiero agradecer y aprovechar este momento para agradecer la labor realizada a lo largo de estos últimos cuatro años por Jesús Soria y por el director general de ganadería y medio rural que nos acompaña, Miguel Ángel Cuevas, por su trabajo en este uno de sus últimos actos públicos como director general, pero que afortunadamente vamos a seguir contando con su inestimable labor y apoyo, Miguel Ángel, que estaba mirando a Fernando y estás a la izquierda, en una labor, como digo, tan importante como es las oficinas comarcales, la organización de las oficinas comarcales, una labor que él tiene establecida como jefe de servicio y que desde allí nos va a ayudar muchísimo. A ambos, Jesús Soria y a Miguel Ángel Cuevas, que han estado trabajando en favor de la ganadería, del medio rural de Cantabria y de otras muchas cosas, pues muchísimas gracias por su trabajo y encantado, Miguel Ángel, que nos sigas aportando tu conocimiento desde donde ahora lo vas a hacer y es tan importante para todos nosotros. Y a vosotros muchísimas gracias, difundir todo lo posible esto que hoy presentamos, que es muy importante, que a veces le damos relativa importancia a las cosas tan cercanas, pero el sector lácteo está inmejorablemente bien representado en esta organización en la que da gusto colaborar desde el Gobierno de Cantabria junto al Ayuntamiento de Suances, con una organización que la apoya y tan necesaria para este sector primario de Cantabria como es la leche. Así que vosotros, hacer la difusión que antes se os pedía, os lo vamos a agradecer muchísimo y todo aquel que pueda visitarnos también va a agradecer haberse podido enterar a través vuestra.